¡Felicidades! Así que bueno, creo que agradecerle a todos mis compañeros, como siempre, la entrega, como siempre, que no va a faltar eso, así que nada, creo que es de todo este premio, ¿no? Se asimiló, ¿no?, la crítica y sobre todo el análisis que hacía el profe Peña tras el último partido, él decía, faltó actitud, y eso es lo que hoy han demostrado, justamente. No, obviamente que en el fútbol nunca puede faltar actitud, sabemos que nada, que te puedes levantar un día y te levantas mal, no te pueden salir nada las cosas como las plantear, y bueno, y más cuando en las rachas que por ahí estamos pasando nosotros, yo digo que son rachas, que hay que tener fe, no hay que tirar las toallas, falta un montón todavía, y que hay un grupo humano espectacular, ¿no? Yo creo que cada uno vino con un objetivo, y creo que eso es lo que hoy nos planteamos, que estamos para estar más arriba, creo que hemos hecho un gran partido contra Visterman, y después Visterman ganó dos partidos visitantes, entonces, hay que hacer, creo que está para cualquiera, ¿no? Y bueno, creo que el que golpea primero, por ahí, ese se lleva el resultado positivo que hoy, gracias a Dios, nos podemos llevar nosotros, ¿no? Alejandro, felicidades, fuiste la figura tigo de este encuentro. Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a mi familia, que bueno que estamos acá desde el día martes, para todo ello, y bueno, para toda la gente sufre. Dale. 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 ¡Gracias!